Usted está con Cristina, hay un juicio en marcha, yo sé lo que opina del juicio. Ahora, usted hace una diferenciación entre... ¿Usted cree en la inocencia de Cristina? Sí, absolutamente. 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 Pero usted hace una diferenciación entre Cristina y algunos de los funcionarios... No, yo la diferenciación que hago es que efectivamente yo me puse a estudiar las causas de Cristina. Yo las causas de Cristina las he estudiado. Las otras no. No, no estudié todas las causas, yo estudié lo que le pasa a Cristina. Y lo que yo percibo es que ha habido un enorme esfuerzo judicial por involucrar a Cristina jurídicamente hablando en hechos donde Cristina jurídicamente no tiene ningún vínculo. Ningún vínculo. Han aplicado reglas de la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Han aplicado criterios interpretativos, por ejemplo, sobre la responsabilidad de la obra pública que le aplicaron a Cristina y no le aplicaron a Pablo Roca. A Cristina, por ejemplo, le dicen que Cristina tiene que estar al tanto de todo lo que pasó en la gestión de su gobierno. Pero Pablo Roca no sabía que sus gerentes estaban pagando con su plata. Bueno, uno es asociación ilícita y el otro cohecho. Esa fue la configuración que hicieron de las dos figuras. Más a mi favor. No, no, bueno. Más a mi favor. Más a mi favor. Lo que digo es que cuando uno revisa, cuando uno, por ejemplo, ve que a Arcolini se le ocurrió escribir que Cristina es responsable de los presupuestos que elevó en donde se aprobaba la obra pública de Santa Cruz y lo aprobó todo el Congreso y después la hace responsable de haber promulgado las leyes, la verdad es que uno lee esas cosas y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora, yo el caso de Cristina lo estudié. Los otros casos no los estudié, francamente no los estudié. Tampoco voy a ser necio, tampoco voy a ser necio. Si aparece un secretario de obras públicas con 9 millones de dólares en el bol del auto, ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable. Pero eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina. Ahora, ¿usted considera que es injusto que Debido y el resto de los exfuncionarios que están involucrados en causas de corrupción por contrato con el Estado, es injusto que estén presos? Que estén presos es ilegal, es una detención absolutamente arbitraria. Porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y acá ninguno, hasta el día de hoy, tiene sentencia definitiva. Ninguno. Y se han dicho cosas increíbles. Por ejemplo, Geminiani, cuando ordenó la detención de Vudú, dijo que aunque falta el recurso extraordinario en la sentencia de Vudú, explicó que, como tenía una sentencia de primera instancia, el principio de inocencia cedía en favor de un principio de culpabilidad. Yo nunca escuché una cosa semejante. Nunca escuché decir una cosa semejante a ninguna persona vinculada al derecho. Eso es un juez. Entonces, cuando yo digo que tienen que dar cuenta de las cosas que hacen, no sé por qué se ponen tan nerviosos. Y porque lo consideran una amenaza, Alberto. ¿Amenazar? No, amenazar no. Si yo no soy el que va a resolver eso. Serán jueces... Bueno, esa es una buena aclaración porque en su momento no lo dijo. Pero obviamente, ¿desde cuándo el presidente resuelve la suerte de los jueces? Si ustedes me preguntan, ¿vas a intervenir la justicia? La respuesta es no. ¿Vas a poner en comisión a los jueces? La respuesta es no. ¿Pero qué quieren? Que yo me haga el distraído con las cosas que escribieron en este tiempo. ¿Saben por qué lo hago? No es en defensa de Cristina. Lo hago en defensa del Estado de Derecho. Porque si yo dejo en pie estas barbaridades, a ustedes, a mí, a los que están allí, a los que nos están mirando, en cualquier momento pueden hacerle lo mismo. Y es por eso que reacciono. Digo, obviamente que reformas al Poder Judicial se supone que hay que hacer. Supongo que usted no comparte propuestas como la de Mempo Giardinelli. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo se convive ahí? Como conviven Monzoy y Peña. Igual. No conviven. Yo le puedo contestar que no conviven. Claro, pero son los dos que cambiamos. Porque la verdad es que eso es una ficción. Yo además tengo mucho respeto. Mempo Giardinelli me parece un hombre muy lúcido. No, no, si eso no está en función. Que tiene esta opinión y yo la respeto. Yo no la comparto, pero yo la respeto. Ahora, Mempo Giardinelli no va a resolver esto. Lo tendría que resolver yo. Sí. Yo soy un hombre que se ha educado en el Derecho. Soy hijo de un juez. ¿Dacate todavía? Sí, soy hijo de un juez. ¿Vis un foto con los alumnos? Yo soy hijo de un juez y alquilaba una casa. Conozco de lo que es la integridad moral de un juez. Y por lo tanto, yo muchas veces me escandalizo cuando veo lo que veo en la justicia del presente. Yo lo que digo es... También en términos patrimoniales. Y yo lo que deseo es que la justicia vuelva a ser ese lugar que todos necesitamos que sea. Y para que nadie malinterprete nada, yo creo que la justicia se ha ido desmadrando con el correr del tiempo desde hace muchos años. Lo de Macri es de una gravedad inusual. Pero no es que empezó con Macri. Lo de Macri es de una gravedad inusual. La mayoría automática de Menem es una soncera frente a lo que veo con Macri. No en la corte. No en la corte. No en la corte. Alberto, bueno, un rumor que está y una idea que está es esta de que usted quiere ser presidente y Cristina Kirchner le propuso ser presidente para después indultarla en la supuesta causa de corrupción. ¿Y qué quieren que diga? No sé, ¿qué le parece? ¿Es en serio la pregunta? Sí, bueno, está dando vuelta. Bueno, hay un libro que se llama Rumores que recomienda no creerlos. Pero básicamente lo que es recomendable es no perder el tiempo con estas cosas. He escrito infinidad de veces que el indulto es una rémora de las monarquías que quedó en el sistema presidencialista y que es inviable su utilización. Yo además tengo la tranquilidad que no tengo necesidad de indultarla a Cristina. Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada. Gracias. 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 Gracias.